En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y ahora. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene la palabra liderazgo en nuestro tiempo. Como bien sabemos, el líder es el que va adelante, el que va mostrando un camino, y que va también dando un ritmo. Y en ese sentido, ser líderes es parte de nuestra responsabilidad de ser cristianos. Casi podríamos decir que cada cristiano está llamado a ser líder. Porque si cada cristiano está llamado a atraer a otras personas al modo de vida de Cristo, ¿qué es eso? Eso es exactamente ser líder. Pero también nos damos cuenta que hay liderazgos que son para el mal. Hay liderazgos que son para corromper. Hay liderazgos que son para aprovecharse de la gente, o simplemente para satisfacer el ego. Y por eso una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el modo propio del liderazgo cristiano? Creo que se puede, hasta cierto punto, condensar en dos conceptos. Lo de romper cadenas lo tomamos de Lucas capítulo 4. Jesucristo mismo, definiendo su misión, utiliza palabras del profeta Isaías, en las cuales escuchamos lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos y a los cautivos la libertad. Es decir que Cristo definió su misión, definió su liderazgo en términos de liberar cautivos. Esto es romper cadenas. Pero también está la importancia de construir puentes. Nuestra labor como líderes no consiste simplemente en destruir. Algunas veces hay líderes predicadores que toman una actitud de criticar. Todo les parece criticable. Si el Papa dijo, si el Papa no dijo, si el Obispo hizo, si el Obispo no hizo. Y es posible que quienes hablan con esa acritud quizás tienen razón en algunos puntos, pero su actitud definitivamente es solo de destruir. Se les olvida lo que dijo el profeta Jeremías, o mejor, lo que Dios le dijo al profeta Jeremías, y que consta en el libro que lleva su nombre. Es decir, te he puesto para derribar, pero también para construir. Te he puesto para arrancar, pero también para plantar. Aplicando eso a nuestro caso, estamos llamados no solamente a romper cadenas, sino a construir puentes. ¿En dónde aparece eso en la Biblia? Le preguntaron a Cristo alguna vez cuáles eran los mandamientos o cuál era el mandamiento más importante. Y lo que dijo Cristo nos habla de puentes, puentes que rompió el pecado, pero puentes que han de ser reparados por la gracia divina. Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es reparar el puente, construir el puente de nuevo, que nos une con Dios. Y también dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es reparar el puente, construir el puente que nos une con el prójimo. Por eso digo que romper cadenas y construir puentes es una buena forma de describir el liderazgo cristiano. Con el favor de Dios, esta reflexión tendrá dos partes. Entremos entonces en la primera para ver en qué consiste ese romper cadenas y construir puentes. Partimos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esta genealogía aparece en dos lugares, en San Mateo y en San Lucas. Y nos damos cuenta que en ambos casos, el recorrido, ese largo recorrido de nombres, sea que se ponga desde Abraham, como lo hace Mateo, o que se ponga desde Adán, como lo hace Lucas, contiene numerosas heridas. Contiene auténticas llagas. Es decir, hay un largo desfile de pecados en la genealogía de Cristo. Pero, aquí tenemos un concepto que nos va a interesar mucho. Y es que la cadena puede romperse. Yo había escrito mal ahí. La cadena puede romperse. ¿A qué cadena me refiero? Me refiero a esa especie de sucesión de pecados. Eso de que mi abuelo era violento y borracho, mi papá, para variar, era borracho y violento, y ahora yo, otra vez, digno nieto de mi abuelo, soy violento y borracho. Es un ejemplo muy sencillo que nos recuerda que muchas veces los pecados de agresión, de violencia, de depresión, de pereza, de irresponsabilidad, de lujuria, van pasando de generación en generación. Pero esas cadenas se pueden romper. Y precisamente la gran muestra de que el pecado no se tiene que repetir indefinidamente es Cristo, porque viene humanamente hablando de una familia de pecadores. Y en esa familia, sin embargo, Cristo es la expresión misma de la santidad y de la pureza de Dios. Tengamos en cuenta que todos venimos, nosotros, y todos vienen de alguna familia, y todas las familias tienen limitaciones. Al final, todos pertenecemos a la raza humana. ¿Qué queremos decir con esto? Que tal vez la primera enseñanza para un liderazgo cristiano es darnos cuenta del poder que ya ha tenido el pecado. Si hay una característica que debe tener todo líder es precisamente esa. Es decir, un líder es alguien que no se hace ilusiones. El liderazgo nunca se apoya en fantasía, en ilusión, o simplemente en bellos deseos. Solo hay una manera de ser líderes, y es ser líderes en la realidad. Y la realidad humana, la realidad que está muy profundamente en todos los corazones, en los nuestros, pero también en los corazones de las personas a las que queremos servir, esa realidad es el pecado. Dicho con otro lenguaje, tal vez más sencillo, partamos de la base de que todos somos pecadores, y de que aquellas personas a las que vamos a servir también son pecadoras. Pero no solo eso. No solamente somos pecadores, sino que somos víctimas de pecado. Y las personas a las que vamos a servir también son víctimas de pecado. En unos momentos vamos a descubrir por qué este enfoque es tan importante. Lo primero es darnos cuenta que si uno no parte de la realidad del pecado, uno se va a estrellar con terribles decepciones. Pero acuérdate que en la vida hay dos tipos de decepciones. Hay decepciones que nos invitan a combatir, y hay decepciones que nos invitan a fracasar. Ojo con eso. Las decepciones que nos invitan a combatir son como cuando vemos a uno de esos ciclistas, quizás colombianos, aguerridos, que tuvo una caída. Un ciclista que tuvo una caída. Se parece una decepción. Pero a menos que sea un accidente terrible, ¿a cuántos de esos ciclistas hemos visto que se levantan, se montan en su bicicleta, y podríamos decir aún con más empeño, siguen avanzando? Entonces, hay decepciones que nos hacen volver al combate, pero hay decepciones que nos aplastan. Mi experiencia es que la persona que vive de ilusiones muy pronto se va a encontrar con decepciones que aplastan. Por eso también he escuchado a algunos psicólogos que dicen procura no imaginar a la gente. Si te imaginas, por ejemplo, a tu esposa, como una mujer que jamás va a cometer ningún error, que jamás te va a desilusionar en nada, que siempre va a estar de acuerdo contigo en todo. Estás en el terreno de la ilusión. Ella seguramente tiene grandes cualidades, pero te va a decepcionar, te va a desilusionar. Habrá cosas que no te van a gustar. Entonces, solo se puede hacer liderazgo desde la realidad. Además, es importante saber que nosotros mismos también decepcionamos a otras personas, incluyendo a gente que nos puede estar siguiendo, y que nosotros mismos también nos decepcionamos de nosotros mismos. Al principio uno considera que este lenguaje de tantas decepciones es un lenguaje demasiado triste. Al principio uno lo mira así, como que, oh, qué visión tan pesimista del ser humano. Si no fuéramos a hablar después del amor de Cristo, estamos de acuerdo, quedaríamos finalmente sumidos en un pozo de tristeza y de amargura, que es lo propio de algunos escritos filosóficos. Una gran parte de la obra de Arthur Schopenhauer, una gran parte de la obra de Jean Paul Sartre, por citar solo dos nombres muy conocidos, es una obra de amargura, porque es la persona que efectivamente se desilusionó, se desilusionó del ser humano, pero le faltó la luz de la gracia, el poder del amor. O sea, que el verdadero líder conoce tanto el poder del pecado, porque lo ha visto en otros y lo ha visto en sí mismo, como el poder de la gracia, que lo ha visto primero en sí mismo y que está seguro de que puede encontrarlo también en otros. Hablemos de algunas actitudes estériles que tomamos frente a las decepciones y frente a las cadenas, por consiguiente. Decepciones típicas, perdón, actitudes estériles típicas que tomamos cuando nos decepcionamos son las siguientes. Desconocer, huir, absolutizar, condenar, comparar, pretender que uno va a hacer lo opuesto o pretender cambiarlos a todos. Estas son algunas de las actitudes estériles. Veamos en qué consisten con breves ejemplos porque no es este el centro de nuestra atención en esta charla. Desconocer. Desconocer es hacer de cuenta que las cosas no van a suceder. se dice, aunque no es un hecho científico, se dice que las avestruces cuando ven venir un peligro que es inevitable y que las rebasa, abren un hueco y meten la cabeza. Y esa idea, esa imagen mejor, de la avestruz con su cabeza metida en el hueco, yo creo que es muy elocuente porque esa actitud es exactamente lo que queremos decir con esto de desconocer. Para que se entienda más, yo podría poner aquí, por ejemplo, esta palabra. Desconocer es, por ejemplo, imaginar, imaginar la gente. Y esto sucede más de lo que pensamos. Muchos siguen a sus líderes políticos imaginándolos. Imaginan una especie de mesías que tal o cual candidato o ese es el que nos va a salvar de todo. Ese es el que va a cambiar todas las cosas. Obviamente, la gente imagina para bien. Muchos papás y muchas mamás imaginan a los hijos probablemente porque los ven a través de unos lentes. Esos lentes son los lentes de su propia ternura. Los niños, especialmente los niños pequeños, nos inspiran una dulzura especial, nos inspiran una ternura. Y cuando miramos a los niños a través de los lentes de la ternura, nos parece imposible, imposible que vayan a hacer las cosas que después dolorosamente comprobamos con bastante frecuencia que sí hacen. No puede ser. ¿Cómo mi niño inocente va a hacer esto? ¿Cómo va a estar mi niña metida en ese problema? Sí, sí pasa. Claro que pasa. entonces es necesario darnos cuenta que eso es parte de este desconocer. Tiene que ver con ese imaginar. Otras veces tiene que ver con otro verbo parecido, con el verbo suponer, y con otros del mismo estilo. Eso es desconocer. Las personas que nosotros encontramos en nuestros grupos, comunidades de fe, son personas a las que también a veces podemos imaginar o podemos suponer que nunca nos harían algo así. ¿Puede una persona que ora tan bello estafarme? Sí. ¿Puede una persona que habla con tanta unción de Cristo y que prácticamente podría convertir los corazones de piedra? ¿Puede esa persona intentar seducir a una niña para acostarse con ella? Sí. O sea que también aquí uno puede caer en esto, en que uno imagina, en que uno supone, en que uno considera, no, no, es imposible que eso vaya a suceder. Sucede, por supuesto que sucede. Por eso tenemos que hablar aquí de algo muy interesante y es el sano escepticismo, la sana desconfianza. sana desconfianza de todos. No es un escepticismo que nos paraliza, sino es un escepticismo como el que debe tener una mamá frente al hijo, frente a la hija. Mi hija es un tesoro muy grande, pero podía decepcionarme y de hecho me decepcionó, así de sencillo. Es una realidad, lo hizo. Mi hijo es un buen muchacho, pero no negaré que realmente tiene unos graves problemas y unos vicios terribles. Entonces, cuidado con desconocer. Parecido a desconocer es huir. Muchas veces huimos de nosotros mismos, huimos de nuestro pasado. Tengan en cuenta, por favor, que las personas que están en sus ministerios, en sus grupos, en sus comunidades, tengan en cuenta que esas personas también huyen, también huyen. Las huidas se dan de muy diversas formas. En cierto sentido, cada vicio es una forma de huida, especialmente los vicios que tienen que ver con un placer abundante, un placer embriagante. En nuestra época, la pornografía y todo tipo de sexo desordenado tienen que ver con una especie de huida. Otros errores que cometemos con las propias cadenas y decepciones, absolutizar. Hasta cierto punto absolutizar es irse al otro extremo. Es como ver a la persona, pero ya no con los lentes de la ternura, sino ver a la persona como escogiendo el peor momento de su vida. Esta es una estrategia que utiliza el demonio para destruir las amistades, para destruir las relaciones entre padres e hijos, para destruir las relaciones entre esposos. Por ejemplo, una frase que he oído y que me duele muchísimo. Una esposa me dice, pues tuvimos una discusión terrible y ahí sí salió el verdadero Ricardo, por decir que se llamaba Ricardo, podría decir cualquier nombre. Ahí sí salió el verdadero Ricardo. eso es absolutizar un momento malo que tuvo una persona, un grito que dio una persona, un insulto que estamos de acuerdo, jamás lo ha debido decir, pero eso no define toda la persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. La mayor parte, ojo con este dato que no está aquí escrito, puede servir para sus apuntes, la mayor parte de la gente tiene escaso dominio sobre su propio estado de ánimo, escriba eso que le conviene, la mayor parte de la gente tiene escaso dominio, escaso dominio, tienen algún dominio, pero la verdad que es escaso, escaso dominio sobre sí mismos. Eso lo nota uno por ejemplo a los niños, cuando los niños empiezan a hablar, pues no les pidamos que tengan toda la sabiduría del que ha aprendido a pensar y expresarse. Un niño te puede soltar una frase como esta, te odio, tú lo conoces, tú sabes que eso no es real, pero lo dijo, me dijo, él me dijo que me odiaba. Sí, sí, pero lo mismo que esos niños, muchas personas tienen escaso dominio sobre ellos mismos. Por algo el filósofo Seneca decía que la ira era una especie de locura, una locura transitoria, así define Seneca, la ira. Entonces no debemos absolutizar, tampoco absolutizar las palabras que las personas dicen, quizás no atacando a otras, sino a sí mismas. A mí me duele mucho cuando una persona dice yo debería morirme, cuando una persona dice yo no valgo para nada, cuando una persona dice yo ni sé por qué estoy aquí, yo estorbo en todas partes. Esas palabras tenemos que saber meterlas en contexto, no absolutizarlas. Absolutizar esa palabra es caer en una actitud estéril. Tampoco tiene mucho sentido entrar en una serie de condenas. Yo quiero recordar aquí lo que decía en una predicación no hace mucho. es un pensamiento que viene del gran sacerdote italiano Juan Bosco. San Juan Bosco enseña esto y también aquí pido que se tome ese apunte que tampoco está escrito acá. Una cosa es desahogarse y otra cosa es corregir. El evangelio nos invita a que nosotros hagamos corrección fraterna. Corrección. Pero una cosa es desahogarse y otra cosa es corregir. Y muchas veces nosotros no estamos pensando tanto en corregir sino en desahogarnos. ¿Y desahogarnos de qué? Pues de todas las decepciones. Pensemos por ejemplo en un jefe que está decepcionado de sus empleados o del resultado de su empresa y un día quiere soltar en un solo párrafo toda la rabia, toda la decepción que tiene porque la empresa no termina de salir adelante y él atribuye ese fracaso a la falta de voluntad de sus empleados. Entonces como decimos popularmente suelta toda la bilis. Todos podemos saber qué va a salir de ahí. En el mejor de los casos y lo digo con ironía lo que va a salir de ahí es nada porque la mayor parte de las veces va a salir algo peor que nada vas a obtener exactamente el fruto contrario entonces condenar es de las cosas más estériles que hay la mayor parte de las veces cuando condenamos lo único que queremos hacer es desahogar nuestra rabia y por eso una actitud de un buen líder es saber en dónde puede desahogarse usualmente y este es un secreto este es un tip que te doy usualmente el lugar para desahogarte de lo que te hizo Juan no es Juan el lugar para desahogarte de lo que te hizo Julieta no es Julieta ese es un principio de sabiduría que muchos hemos tardado demasiado tiempo en aprender pero te sirve o sea que uno tiene que saber que normalmente es mejor desahogarse en un lugar distinto donde uno se ahogó oye esa frase es mejor desahogarse en un lugar distinto donde uno se ahogó porque la persona que te ahogó te ahogó por ejemplo de decepción usualmente es una persona que también está ahogada y que desde su propio ahogo se desbordó y empezó a ahogarte a ti por eso cuando tú intentas desahogarte parece un trabalenguas cuando tú intentas desahogarte con el que te ahogó no funciona porque esa persona también está ahogada y condenar en el fondo es en la inmensa mayoría de los casos es 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 que desahogarse en la mayoría de los casos es desahogarse y el desahogarse con la misma persona que te ahogó es estéril otro error que muchas personas cometen son las comparaciones los primeros que se dieron cuenta de esto fueron los psicólogos las comparaciones son terriblemente estériles sobre todo comparaciones entre hijos o entre empleados o entre distintas personas si hay una pregunta que le va a hacer daño a una persona es que se le diga algo como esto usted porque no es como su hermano ese tipo de preguntas son extremadamente estériles y usualmente lo que hacen es producir una herida bastante más grave que lo que queríamos arreglar otras personas toman otra actitud frente a las cadenas hacer lo opuesto he conocido varios casos de personas papás o mamás que venían de familias donde todo estaba prohibido y todo era muy estricto entonces ahora quieren hacer exactamente lo opuesto como yo vengo de un hogar con papás y con rígido y con mamá regañona entonces yo le voy a dar plena libertad a mis hijos eso no funciona hay personas que están cansadas de el mando que se ha aplicado sobre sus espaldas y entonces se van al otro extremo creen que una libertad que más bien debería llamarse anarquía va a ser una solución nunca lo es o lo contrario hay gente que viene de una anarquía entonces se va al extremo de ser psicorrígido a veces consigo mismo a veces con otros hacer lo opuesto en general no es una buena receta no es algo útil otras personas y este es el último ejemplo que quiero dar de actitudes estériles otras personas pretenden cambiar al universo entero la verdad es que bien entendidas las cosas nosotros podemos impactar positivamente te pido que tengamos clara la diferencia entre estas dos expresiones cambiar a una persona impactar positivamente la vida de una persona por favor mucha claridad en esa diferencia cambiar cambiar a una persona casi siempre es tratar de volverla al gusto mío volverla a mi gusto esto sucede muchísimo en los profesores en los educadores en los tutores en los directores espirituales y por supuesto en las mamás y en los papás quieren volver a sus hijos según su propio gusto quieren volver a sus alumnos según su propio gusto ese experimento termina mal la actitud que parece más correcta es esta en vez de tratar de cambiar a la persona yo voy a tratar de impactar positivamente la vida de la persona definamos eso aunque en parte es el tema de todo lo que sigue en esta charla y en la siguiente ¿qué es impactar positivamente la vida de una persona? ¿es en primer lugar conocerla? ¿es en segundo lugar detectar sus mejores talentos y capacidades? ¿es en tercer lugar detectar sus defectos como impedimentos que la persona tiene para llegar a su plenitud y es en cuarto lugar y esto es lo más delicado de todo convertirse en su aliado la gran diferencia entre la persona que quiere cambiarme y la persona que quiere impactar positivamente mi vida es que el que quiere cambiarme yo lo siento siempre como una injerencia como una invasión extranjera como alguien que quiere imponerse sobre mí muy fácilmente ese tipo de personas van a recibir como respuesta rebeldía el que quiere impactarme positivamente es una persona que me conoce una persona que detecta cualidades en mí una persona que se da cuenta que también tengo defectos pero que mira mis defectos oiga esto no en primer lugar como fastidio para él sino como impedimento para mí el verdadero líder es capaz de ver los defectos de la otra persona no tanto en función de que tanto me fastidian a mí como líder sino en función de que daño le están haciendo a la misma persona cuando yo miro los defectos de la otra persona en función de cuánto me fastidian a mí seguramente voy a caer en el la pendiente resbaladiza del desahogo cuando lo que a mí me interesa es que tanto me fastidia entonces yo lo que quiero es que no me fastidie y como me fastidia tanto entonces voy a desahogarme eso no funciona no funciona el que impacta positivamente en cambio tiene una actitud muy diferente es la persona que se da cuenta que tengo cualidades y se da cuenta que yo tengo estorbos a mis cualidades ¿qué tal esa definición? ¿qué es un defecto? un defecto es el estorbo frente a una cualidad de la persona ¿qué es un defecto? cuando empezamos a mirar los defectos como estorbos de las cualidades empezamos a tratarnos a nosotros mismos y empezamos a tratar a los demás de un modo diferente porque si yo miro el defecto que yo tengo como un fastidio al final voy a acabar fastidiándome de mí mismo y ahí es donde salen esas palabras tan terribles qué asco qué fastidio mi vida no quiero seguir viviendo yo no debería vivir esa persona ¿por qué habla así? ¿por qué llega a hablar así? ¿me duele ese lenguaje? ¿por qué llega ese lenguaje? respuesta llega a ese lenguaje porque la persona ve sus defectos como fastidios y el que ve los defectos como fastidios tarde o temprano se ve a sí mismo como un gran fastidio mira cómo cambian las cosas mi defecto es un estorbo de una cualidad entonces el problema no soy yo y mis fuerzas no tengo que enfocarlas en destruirme sino en arrancar de mí lo que no soy yo qué importante eso superar los defectos es arrancar de mí lo que no soy yo escribe eso también superar mis defectos es arrancar de mí lo que no soy yo y cuando una persona supera un defecto sobre todo un defecto que ya había hecho como raíz por dentro la persona no siente que le hubieran quitado algo sino más bien siente que lo que no era él lo que no era ella se lo quitaron como cuando uno se quita un fardo de encima me quité un fardo de encima es maravilloso escuchar a una persona que tenía un determinado vicio por ejemplo un vicio de droga un vicio de pornografía un vicio de mentira un vicio de pereza me quité ese vicio esa persona no siente que es menos más bien siente que es más porque es más porque se ha quitado algo que no era como dice una frase que amo profundamente yo no soy mi pecado mis defectos mis pecados son el estorbo de mis virtudes de mis cualidades esto es pura metodología de las virtudes la clásica de la iglesia la clásica de santo tomás de aquino entonces apliquemos ahora eso también a las otras personas que diremos de las otras personas yo puedo detectar defectos en las otras personas defectos defectos que retan mi paciencia defectos que casi me invitan a decir que fastidio que fastidio no hay que caer tan fácilmente en esa tentación más bien hay que mirar este es un defecto que está frenando a esa persona observemos las palabras que le dice Dios al apóstol San Pablo y vaya si tenía defectos Pablo antes de su conversión mira lo que le dice Dios Dios le dice te va a hacer duro dar coces contra el aguijón ¿qué quiere decir esa frase? Pablo querido te estás haciendo daño tú mismo eso es lo que significa esa frase te estás haciendo daño tú tu defecto te daña a ti eso es lo que le está diciendo Dios entonces hay que evitar la tentación de cambiar a las otras personas el que quiere impactar positivamente primero conoce a la persona reconoce sus cualidades identifica los defectos como estorbo para las cualidades es decir como lo que está frenando el crecimiento de esa misma persona y después los grandes líderes siempre terminan imprimiendo en la otra persona una certeza tengo un aliado para superar lo que me hace daño tengo un aliado para superar lo que me hace daño mientras que aquella persona que pretende cambiarme finalmente despierta mi rebeldía la persona que impacta positivamente mi ser es la persona a la que yo descubro como un verdadero aliado y más bien quiero que me ayude ya que hemos visto estas actitudes estériles en las que no queremos caer planteemos ahora bases nuevas bases de una relación cimentada en el evangelio aquí me refiero específicamente al liderazgo cristiano a eso me refiero y lo primero en el liderazgo cristiano amigos queridos es entender la diferencia básica con los modos de relación del mundo yo sé que esto cambia de de persona a persona yo sé que esto cambia y cambia de unas comunidades a otras eso también lo sé pero podemos decir que en general las relaciones que establece el mundo son relaciones basadas en el dinero yo no estoy diciendo la codicia estoy diciendo el dinero el dinero es por ejemplo usted le pagan eso es una relación marcada por el dinero y no no vamos aquí a demonizar el dinero a ver usted necesita dinero yo también lo necesito usted necesita dinero entonces el problema está en que la relación esté definida solo por el dinero y debemos admitir que hay muchas relaciones que están definidas realmente por el dinero eso se muestra en que en que si te dejaran de pagar pues ya te vas a otra parte o sea que ahí lo primero es el dinero y no es de avergonzarse así se estableció esa relación de hecho las relaciones comerciales son así si yo voy por ejemplo a un almacén me encuentro con una persona que me atiende una señorita por ejemplo que me atiende y yo le digo mire yo quiero conversar con usted 15 minutos ella está en su horario de trabajo ella está en el almacén donde vende cosas ¿qué puede entender ella por esos 15 minutos? o este tipo va a consultar algo de un producto o este tipo no debe estar hablando conmigo en horario de trabajo así de sencillo si yo por ejemplo voy a un almacén y me pongo a hablar con una de estas señoritas que trabajan y le digo señorita quería preguntarte ¿cuál es tu color favorito? cuéntame cosas de tu infancia ¿eres una persona feliz? con la cortesía que le dé su escasa paciencia la señorita me va a decir mire este no es tiempo para esas preguntas ni yo tengo por qué responderle eso ni este es el lugar ni este es el momento entonces es clave lo que quiero decir con ese ejemplo es que es clave en toda relación entender cuál es la base porque las relaciones toda relación tiene una base a ver no sé si me estoy haciendo entender cuando digo que la base es el dinero no quiero decir que todo sea el dinero sino que eso es lo principal si a usted una relación que tiene le quita el dinero y la relación desaparece quiere decir que eso era lo principal y eso no significa que esa relación fuera pecaminosa sucia terrible diabólica no simplemente que esa era la base hay relaciones que están marcadas por el poder o por el prestigio o por el placer esto del prestigio tiene una actualidad inesperada en nuestro tiempo porque es la base por ejemplo de las relaciones en las redes sociales prestigio es un nombre elegantísimo para decir fama y para decir número de seguidores la relación que muchas celebrities y muchos influencers tienen con sus seguidores es una relación basada en el prestigio ¿qué quiere decir eso? que si tú dejaste de seguirme se acabó la relación contigo y que si tú pretendes que yo establezca una relación contigo por ejemplo de amistad eso no va a suceder tal vez yo tenga algo de calidez tal vez yo tenga algo de estilo para tratarte pero solo con un propósito que no te me vayas porque me interesa tener muchos como tú es una relación marcada por el prestigio entonces en el mundo las relaciones están marcadas por dinero poder prestigio placer o cosas semejantes y por última vez lo digo eso no significa que toda relación mundana sea una relación pecaminosa voy a quitar un malentendido con respecto a esta palabra la palabra placer le voy a dar un ejemplo de una relación marcada por el placer un grupo de amigos que se reúnen cada 15 días para jugar fútbol en la cancha del barrio esa es una relación de placer o sea quitémonos de la idea que todo placer es malo y sobre todo quitémonos de la idea de que todo placer es placer sexual no grupo de amigos que se reúnen y juegan fútbol y lo disfrutan como dicen los españoles a tope pues lo disfrutas y está muy bien y es una relación marcada por el placer ¿qué quiere decir que esa relación está marcada por el placer? quiere decir que si se acaba el fútbol se acaba la relación entonces por ejemplo caso pues normal y repito esto no es asunto de que si es pecado no es pecado entonces imagínate el caso de la persona que jugaba sus amigos los llamaba así sus amigos de fútbol cada 8 días cada 15 días pero me salió un trabajo en otra parte pues allá consigue otro equipo y seguramente la relación que tenía con la mayor parte de sus compañeros de deporte en la primera ciudad donde estaba se disuelve no quiere decir que el fútbol sea pecaminoso quiere decir que era una relación mundana ahora bien muchas relaciones mundanas pueden conducir al pecado en eso también estamos de acuerdo pero yo no quiero que digamos que toda relación mundana es relación pecaminosa solo que entendamos que una auténtica relación cristiana va más allá de lo mundano tres elementos son fundamentales en una relación basada en la fe porque esto es lo que nos va a interesar cuáles son las relaciones basadas en la fe los tres elementos después de mucho estudio yo he llegado a que son estos tres que aparecen aquí primero respeto decencia corrección esa es como la parte humana de la relación cristiana una persona que me irrespeta o que se burla de mí una persona que viene con un lenguaje abusivo vulgar o una persona que me estafó o pretende estafarme o pretende abusar de mí o de mi cuerpo o de mi confianza eso automáticamente destruye entonces la base mínima el mínimo del mínimo en la relación basada en la fe es que haya esto respeto decencia corrección corrección pero aquí viene la parte más interesante en donde se afianza esa relación la relación se afianza cuando empieza a aparecer esto apoyo real a que llamamos apoyo real si tu quieres tener una relación viva con tus pupilos yo utilizo esa palabra me gusta no se llamo aquí pupilos aquellos que están bajo tu bajo tu cuidado están son tu equipo son tu gente yo los llamo los pupilos para referirme del modo más amplio a las personas a las que tú de alguna manera sirves como líder ¿dónde se afianza la relación? tiene que haber apoyo real si no hay apoyo real quiere decir que tu relación con esa persona se queda en esto que estoy destacando ahora respeto decencia y corrección ahí se quedó en eso se quedó no más y esa es la persona que uno dice pues sí yo lo conozco o como dice la gente que a mí no me gusta esa expresión yo lo distingo yo lo distingo si yo lo distingo pero ahí no hay nada ahí no hay una relación basada en la fe la relación basada en la fe empieza aquí cuando hay apoyo real cuando tú has hecho algo para que la persona sienta sanación en su pasado cuando tú has hecho algo para que la persona sienta un consejo oportuno un auxilio oportuno para el presente o para el futuro cuando la persona siente sanación consejo o auxilio eso es apoyo real mientras la persona no sienta esto será respetuoso contigo será decente contigo será correcto contigo y esperará que tú seas también correcto decente respetuoso hasta ahí la relación basada en la fe requiere esto y aquí te tengo una noticia que puede ser un poquito dura esto no sucede en masa como lo han hecho ver muchos entre otros nuestro Papa Benedicto el cristianismo no puede ser en masa por eso la importancia de los procesos de discipulado de los procesos en árbol yo estoy por llamar eso el árbol de la vida tú puedes ver que un tronco tiene tres ramas cinco ramas yo no sé debe haber especies donde tienen siete ramas diez ramas pero debe ser muy raro ver un tronco que tiene cincuenta ramas y que luego cada rama de esas tenga otras cincuenta eso debe ser muy raro los árboles que uno conoce tienen unas pocas ramas y hay que mantener esa estructura esto fue lo que nos dijeron nuestros obispos singularmente lo dijeron en la conferencia episcopal la conferencia episcopal de Santo Domingo República Dominicana y lo dijeron en la conferencia episcopal en Aparecida en Brasil pequeñas comunidades pero para que las pequeñas comunidades no sean islas que por algo existe la palabra aisladas para que no sean islas independientes tienen que ser racimos tienen que ser árbol eso quiere decir que si tú tienes un equipo digamos de ocho personas de diez personas cada una de esas personas óyemelo bien cada una de esas personas tiene que haber experimentado en algún momento que tú eres apoyo real mientras esa persona no te descubra a ti como apoyo real tú no eres su líder cristianamente hablando cristianamente hablando en términos de dinero las cosas son distintas yo puedo tener un jefe que ni me cae bien no lo veo nunca es más me cae gordo como decimos pero es el que firma la nómina entonces ya está ese es mi problema seguiré siendo mi jefe seguiré siendo su empleado eso vale en el mundo eso no vale óyelo eso no vale dentro de la lógica cristiana dentro de la lógica cristiana cada alma cuesta escribe eso que te conviene en la lógica cristiana cada alma cuesta un tema teológico interesantísimo es porque cuestan las almas y ya Cristo pagó por todas pero eso no lo vamos a resolver aquí cada alma cuesta entonces un examen de conciencia que uno tiene que hacerse cuando uno cuando uno trata de ser líder cuando uno quiere ser líder prestar un servicio una cosa que uno tiene que preguntarse es a ver ¿quiénes tengo yo a cargo? Algunos dicen mis ovejitas a mí me gusta más la palabra pupilos que ya mencioné ¿cuántos pupilos tengo yo? Tengo ocho pupilos fíjense que Jesús aplicó esto Jesús predicaba las multitudes pero Jesús tenía doce y ya tener doce es tener muchas ramas y fíjate lo que dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles despidiéndose de la comunidad de Éfeso dice San Pablo a cada uno de vosotros he exhortado con lágrimas en los ojos ahí se demuestran dos cosas lo que hemos dicho que cada alma cuesta y que el proceso nunca es en masa cada persona y cada persona tiene que detectar apoyo real todos tienen que detectar eso se da por descontado todos tienen que detectar ¿cuál fue el que dijimos? respeto ¿qué más era? decencia y corrección todo el mundo tiene que detectar eso y eso se puede dar en masa ¿sí? por ejemplo el alcalde de un pueblo puede ser respetuoso con todo el mundo y el pueblo tiene doscientos mil habitantes y el alcalde puede ser respetuoso con todo el mundo decente con todo el mundo correcto con todo el mundo y ya cumplió con eso como decimos a veces checked chuleado se cumplió pero para que haya relación cristiana tiene que haber apoyo real y el apoyo real ¿cuándo sucede? cuando suceden algunas ojalá varias de estas palabras sanación consejo auxilio si la persona en algún momento sintió que tú le ayudaste de alguna manera que hubiera un proceso de sanación eso es apoyo real la persona en algún momento sintió que tú le ayudabas con un consejo pero oportunísimo ese es apoyo real la persona sintió que tenía un problema una necesidad extrema y tú llegaste cuando era eso es apoyo real sin apoyo real no se construye relación cristiana y este es uno de los problemas miren en la Santa Iglesia Católica les voy a revelar aquí algo en la Santa Iglesia Católica se están cometiendo dos errores gravísimos gravísimos uno en la Iglesia Católica estamos retrasados en procesos de discipulado muchos estamos descubriendo tardísimo la lógica del árbol de la vida ese es un problema pero el otro problema es creer que con sólo la masa con sólo la multitud con sólo la iglesia llena con sólo el concierto exitoso con sólo el congreso donde asistieron miles de personas se está evangelizando cada alma cuesta y cada alma tiene que experimentar apoyo real lo demás son ilusiones y ya sabemos que las ilusiones traerán decepciones entonces los tres elementos son primero la línea que llamamos respeto de esencia corrección segundo la línea que llamamos apoyo real la tercera línea que es igualmente difícil es mostrar a la persona yo lo voy a escribir aquí un poco más completo mostrar a la propia persona que tiene capacidad para construir algo bello bueno y fecundo mostrarle a la propia persona revelale a la persona sus riquezas ¿sabías eso? la mayor parte de la gente no conoce sus riquezas mira lo que hace Cristo con Pedro le revela a Pedro su riqueza hasta entonces ¿qué era Pedro? pescador jefe de pescadores ¿qué le revela a Cristo? tú no te has dado cuenta Pedro pero tú eres piedra Simón hijo de Jonás tú no te has dado cuenta tú eres piedra tú eres piedra sobre ti voy a edificar mi iglesia eso no lo sabía Pedro el buen líder le revela a la persona lo que la persona es capaz de hacer se lo revela es una revelación pero es una revelación que sucede de modo teórico y práctico sucede con palabras y con acciones aquí debo hacer una aclaración importantísima esto que estamos diciendo del liderazgo cristiano hasta cierto punto se aplica a realidades del mundo yo sé que algunos de ustedes tienen cargos de dirección y de gerencia en el mundo pero tengan mucho cuidado al hacer la traducción de esto a la lógica del mundo porque si ustedes por ejemplo intentan lo del apoyo real con un empleado que ustedes tienen en su empresa que se llama ACME si ustedes trabajan en la empresa ACME y tienen por ejemplo 15 empleados a su cargo y ustedes empiezan a volverse consejeros directores espirituales amigos entrañables eso tampoco va a acabar bien es decir acuérdate sobre qué base está establecida la relación con esa persona básicamente esa persona es empleada de ACME yo soy empleado de ACME y yo tengo una relación profesional laboral y económica con esa persona punto ahora bien que una relación que empieza siendo laboral puede evolucionar y volverse otra cosa eso también es cierto pero antes de pensar que puedes aplicar lo del liderazgo cristiano a tu ambiente laboral piensa 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 si realmente se ha dado el paso porque a veces el paso lo diste solamente tú y la otra persona el único interés que tiene es que me consignen lo del sueldo lo del mes entonces los elementos básicos los elementos fundamentales en la relación basada en la fe son una base elementarísima que es respeto decencia y corrección y sobre eso cada persona a la que tú quieras liderar en el nombre de Cristo necesita experimentar apoyo real y necesita que tú le hayas mostrado que tiene capacidades ella ella no tú no tú ella terminemos esta primera charla refiriéndonos al diagnóstico sobre la diversidad de las personas y sus diversas situaciones porque hay una doble diversidad las personas son diversas y las personas que ya son diversas están sometidas a diversas situaciones hay muchas formas de clasificar los modos de ser de las personas según las diversas escuelas psicológicas que por temperamento que por personalidad que por tales rasgos bueno ustedes saben que el mundo de los psicólogos es como es entonces aquí no vamos a intentar una clasificación así lo que vamos a intentar es ver algunas situaciones peculiares de vida que tienden a afectar más a las personas porque lo que hemos puesto hasta ahora es apenas la base la base de la relación cristiana la base pero esa base hay que trabajarla en la filigrana en la filigrana en el detalle esa base hay que tratarla en el detalle de que en el detalle de lo que la otra persona está viviendo y he dicho con plena conciencia lo que la otra persona está viviendo eso significa que el buen líder no funciona en razón de lo que él está viviendo sino en razón de lo que la otra persona está viviendo el Papa Francisco utiliza esa expresión que a mí me gusta hay gente que se burla de ella y me parece que es miserable burlarse de esa expresión del Papa Francisco el Papa habla de iglesia en salida el líder es un líder en salida y por eso está atento a lo que la otra persona está viviendo cuando un líder está en función de su propia persona y de lo que él o ella está viviendo ese líder termina volviendo a ser un tirano un narcisista u otra cosa peor entonces hay que estar atentos a las situaciones peculiares de vida que tienden a afectar más a las personas mira todo lo que afecta a las personas con respecto a su pasado que si nos detuviéramos en cada subcapítulo de estos no sé cuándo terminaríamos mira todo lo que suele afectar a las personas con respecto a su pasado mucha gente tiene sentimientos de culpa mucha gente tiene resentimientos muchas personas tienen inseguridad y baja autoestima muchas personas tienen una descalificación sistemática que han introyectado a partir de lo que oyeron desde niños aquello de usted no sirve usted no lo va a lograr usted es un estorbo yo no sé por qué incluso hay gente que oído cosas peores y a veces no fueron cosas que les dijeron fueron cosas que les hicieron o que les iban a hacer por ejemplo te iba a abortar entonces la gente en cuanto a su pasado vive situaciones muy complejas y lo mínimo lo mínimo que uno debe tener en cuenta frente a esto es cuáles sentimientos de culpa puede estar mostrando esta persona cuáles resentimientos cuál es su situación de baja autoestima observemos que no estamos dando recetas aquí es decir cómo te lo expresara esto no tiene solución fácil no hay ninguna receta sencilla para tomar a una persona que está llena de resentimiento y en un instante volverle a una persona serena con su pasado no por ahora quizás Dios nos permita en otras oportunidades entrar en más y más detalles pero la gente vive esto y qué pasa si una persona está llena de resentimiento sólo voy a dar ese ejemplo qué pasa si una persona está llena de resentimiento y yo prescindo del hecho de que esa persona tiene resentimiento te voy a decir lo que pasa con los resentimientos que no han sido procesados es un desastre los resentimientos engendran fantasmas y los fantasmas se le empiezan a aparecer a las personas qué es generar un fantasma por ejemplo no es el caso mío por bondad de Dios yo tengo un resentimiento con mi mamá doy ese ejemplo tengo un resentimiento con mi mamá porque mi mamá mi mamá y mi mamá pero yo no he sanado ese resentimiento qué crees que va a pasar que yo formo un fantasma ese fantasma se llama la mamá y después me encuentro contigo que eres una mujer que no tiene nada que ver conmigo y empiezo a poner el fantasma ahí es decir el fantasma se me empieza a aparecer entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque una persona que tiene resentimientos que no ha sanado es una persona que está criando fantasmas y la persona que está criando fantasmas luego empieza a ver fantasmas y el que ve fantasmas vive en un mundo fantasmagórico y el mundo fantasmagórico es un mundo terrible yo he conocido personas así sí y probablemente tú también a veces para mí de sacerdote o sea Dios muchas veces con fracasos ustedes no están hablando con una persona exitosa yo quiero decirles eso abiertamente muchas veces a través de fracasos el Señor me ha mostrado errores que están plasmados en buena parte en esta charla esta charla no es el fruto de genialidad es el fruto de cicatrices eso es lo que hay en esta charla recuerdo por ejemplo personas que han tenido serios durísimos problemas con el papá con la figura paterna o que han tenido serísimos problemas con hombres abusadores y a veces el papá ha sido el primer abusador pues resulta que yo soy hombre y resulta que mucho de lo que uno tiene como sacerdote es una actitud paternal resulta que eso es parte de la vocación de uno yo les confieso que hay ocasiones en que el 95% del tiempo es como yo me imagino uno de esos obreros que trabajan con machete quitando maleza casi que la mayor parte del tiempo la tiene que gastar uno con algunas personas diciéndole mire yo no soy eso yo no soy eso yo no soy eso yo no soy el que le hizo daño yo no pretendo hacerle daño a usted y la persona está como una fiera asustada esperando que uno vuelva a repetir el daño que esa persona recibió en otro momento es algo espantoso es algo terrible es algo muy duro entonces ya ustedes se dan cuenta como esto nos invita a unos niveles nuevos de oración como solemos decir en familia espiritual calcule el nivel de oración que se necesita para esto muchas veces la persona necesita ayuda psicológica y eso hace tiempo yo espero que ya es una realidad hace tiempo mucha gente entendió que necesitar ayuda psicológica no es ningún estigma no es ningún estigma que yo necesite ayuda psicológica significa que estoy tomando responsabilidad sobre mi vida punto y si usted no sana alguno de ustedes decía una frase parecida el día de ayer me parece que la frase era parecida a esta me di cuenta me di cuenta que mis frenos eran también frenos para otros mis frenos estaban frenando a otros entonces uno tiene que darse cuenta de esto que uno mismo tiene de estas cosas y que las personas a las que uno sirve los que yo llamo los pupilos también las tienen es gente que también tiene esto entonces entonces a veces lo digo porque también me ha pasado a veces entonces uno dice necesito que llegues al nivel de esta botella tienes que saltar hasta aquí pero que pasa no te das cuenta lo importante que es saltar hasta aquí por Dios como tengo que decirte que saltes hasta aquí hay que llegar aquí es importantísimo para el evangelio es clave que saltes hasta aquí mira hasta aquí con el pequeño problema de que la persona tiene fracturadas ambas rodillas entonces esto nos nos envía o nos reenvía a un cambio profundo de actitud a un compromiso muy grande muy grande de oración y de observación y de claridad y de claridad lo mismo podríamos decir de la descalificación sistemática y de todo lo demás pero no me voy a tener más ahí estamos viendo situaciones peculiares que afectan más a las personas porque solamente cuando uno detecta rápidamente estas situaciones y aprende poco a poco a tratarlas aprender a tratarlas toma mucho tiempo dímelo a mí que he tomado tanto tiempo y todo lo que me hace falta pero tener en cuenta estas situaciones ayuda a que uno sienta cuál es el salto verdadero que puede dar la persona porque si la persona no puede dar el salto que tú quieres no sólo te disgustas tú sino que la persona entra en un círculo vicioso de frustración hablando con con alguien en estos días le comentaba que el récord de salto alto en atletismo masculino está arriba de los dos metros de altura lo cual para mí es una cosa inimaginable o sea hay seres humanos masculinos hay varones que son capaces de venir corriendo saltar y superar una barra a más de dos metros de altura y está en bastante más de dos metros el récord actual pero estoy seguro que una persona de esas el primer día que empezó a entrenar no llegaba a eso eso significa que todos estamos llamados a ser entrenadores todos ser líder significa ser entrenador y ser entrenador significa entender que hoy lo que puede saltar son 23 centímetros un día va a saltar dos metros con 23 pero hoy lo que puede saltar son 23 no es fácil ese discernimiento hablemos de situaciones en cuanto al presente son muchas muchas a ver corregimos aquí este error de tipografía casi que lo único que alcanzo a hacer es leerlas porque el tema ustedes dan cuenta que es muy extenso miren en cuanto al presente hay personas que usted tiene entre sus pupilos y son personas que tienen un problema con un vicio y no se lo han dicho a usted y tienen un problema con un vicio incluyendo las personas que son ludópatas tienen problemas con el juego las personas que tienen problemas y obsesiones sexuales complicadas las personas que tienen problemas de odios pero o sea tiene el vicio metido tiene el vicio el vicio de la mentira entonces hay que detectar también esto porque acuérdese que la persona viciosa es como la persona encadenada no va a poder como decimos en Colombia pegar carrera no va a poder avanza un poquito la cadena lo para conoces los vicios de tus pupilos hay personas que están fascinadas por el mundo fascinadas muchos especialmente nuestros jóvenes tienen esta fascinación por el mundo y las redes sociales exacerban eso yo ya casi les tengo rabia a esos supuestos influencers que pretenden presentar que la vida es ir por todas las calles veredas y montañas tomándose fotos y que esa es la vida y que así se puede vivir y si hay gente que cree que esa es una vida a ver yo reconozco que puede haber gente que tiene millones de seguidores y que efectivamente vive de eso pero ¿cuál es el porcentaje de seres humanos que puede hacer eso? y hay una cantidad de muchachos que creen que la vida es eso y que se puede vivir así y que se puede vivir sin esfuerzo y que un día voy a pasar de la tranquilidad de un pupitre a la tranquilidad de una oficina y de la tranquilidad de una oficina a la tranquilidad de una jubilación con un jugoso cheque hay gente que tiene esa ilusión otro problema que tiene mucha gente en nuestra época la facilidad de seguir la opinión de la mayoría como la presentan los medios de comunicación y las redes sociales ustedes se asombrarían de la cantidad de gente que tiene esta idea la opinión de la mayoría es que es así y se consideran de hecho católicos y buenos católicos lo normal aborto normal hay que detectar por eso yo les voy a pasar por escrito todos estos apuntes porque es que esto es para hacer checklist esto es para revisar a cada uno de sus pupilos por favor no piensen ustedes que esto se puede hacer en masa esto es con cada uno usted tiene que pasar así uno por uno tiene un vicio esta persona está fascinada por el mundo eso es llegar a conocer a tus pupilos y si no llegas a conocerlos te lo resumo en esta frase equipo no tienes equipo no tienes otro factor que milita en contra el poder adverso de algunas voces cercanas generalmente de parientes o de amigos otro factor situaciones críticas de enfermedad accidentes problemas económicos inesperados otro factor una carencia afectiva severa eso hemos detectado por ejemplo con Catarina hay algunas personas que tienen una carencia afectiva severa a veces es de papá a veces es de mamá a veces es de pareja no todas las personas funcionan igual cuando les falta un afecto que están esperando en la vida porque hay una persona que puede decir pues si yo quisiera casarme pero eso no le impide no lo incapacita no la incapacita para funcionar como cristiano como cristiana hay otras personas que prácticamente quedan como si estuvieran paralizadas como quien dice lo que voy a decir es tan absurdo pero es como si pensaran así mientras Dios no me den obvio que no cuente conmigo es como si dijeran esas palabras mientras Dios no me den obvio trabajaré al 5% y lo chistoso es que cuando uno ya tiene la edad que yo tengo que no alcanza a ser la edad que otros tienen aquí pero por ahí va apunteando cuando uno tiene la edad que yo tengo ya uno ha visto que pasa con la persona que solo estaba esperando que llegara la novia que solo estaba esperando que llegara el novio y luego uno los mira con novio y tampoco se compromete tampoco porque el problema no era ese pero uno tiene que tener esto claro uno tiene que saber que esto afecta a la gente y por último creo que es el último punto aquí hay que estar atentos a las tensiones propias de la doble pertenencia que es un problema mucho más frecuente de lo que nosotros creemos que llamamos aquí doble pertenencia que a la gente le encanta su grupo de oración o su comunidad pero también quiere estar en su compromiso parroquial pero también quiere estar sirviendo en Emmaus pero también quiere estar en otro movimiento pero también quiere estar no es que sea pecado eso solo te digo es necesario que lo conozcas porque eso está afectando a tus pupilos o sea que por favor conviérteme esto en un checklist conviérteme esto en una lista y despacio con amor empieza a descubrir la realidad de tus pupilos te adelanto algo te vas a entristecer pero acuérdate lo que dijimos al puro principio de la sola ilusión no se vive no nos perdamos la segunda parte gloria al padre al hijo y al espíritu santo con amor y al hijo Gracias.